Mirta trasciende generaciones. ¿A mí me veías o no? Por supuesto, Mirta, ¿a quién no te veía vos? Por supuesto, claro que sí. Dos años que llevo televisión. Claro que sí. Y no se calla nada. Venía Ricky, venía el Cid, el Sebastián, la mona, ¿te acuerdas de tus programas? Qué hermoso. No, la mona no, nunca vino. ¿Vos te acuerdas más que yo de todo? Si no vino, no vino. Yo me acuerdo muy bien, quién vino, no vino. Llega una nueva mesa para disfrutar de la mejor compañía. Mario Masachesi, Blavi Florimonte. Joaquín Neventon, Silvín Escudero y Hernán Drago. Yo pasé un programa maravilloso. Almorzando con Juana. Especial Mirta. Domingo 13.45 por el 13.